Se abrieron todas las puertas del infierno. Ni siquiera Dante Alighieri en su Divina Comedia pudo imaginar esta tragedia que se vecina. Y claro, es un problema no de un sector ni del gobierno, es un problema que envuelve a toda la sociedad argentina y en el cual nosotros somos los principales que estamos sin verso dentro del problema. Un tema bastante apasionante porque se ha desatado la jauría. El gobierno ha soltado desenfrenadamente a sus mastines a perseguirnos, ha soltado a sus jueces, a sus fiscales, a sus periodistas, en fin, a sus medios de comunicación masiva para hacer el más terrible de los daños. O sea, impedir que se logre el objetivo que la oposición tiene prevista. Y entonces nos encontramos frente a un desiderato, o sea, nos encontramos frente a un abismo y nos encontramos frente a un desafío. Vamos a ver qué tal preparados estamos nosotros para enfrentar esto y qué capacidades tienen los nuestros y nosotros mismos, por supuesto. Y no quiero ni pensarlo, porque pudiéramos caer todos en la volteada. Entonces, hablar de ese tema, tratar de clarificar algunas posibilidades y comunicarnos entre nosotros, mientras tanto, es una tarea y una obligación. En eso estamos y ahora te voy a explicar por qué. Es decir, no vamos a caer todos. No viene el final de todos los tiempos. Entonces, se abre, escuchen bien, se abre una opción distinta. Y entonces ahí lo primero que hay que preguntarse es, lo primero, ¿nosotros estamos preparados para la opción que se va a desatar ahora? Y ahí está el análisis, ahí está donde nosotros debemos abrir las ventanas, observar alrededor, evaluar lo que tenemos nosotros, evaluar la fuerza del enemigo y el propósito. Porque la fuerza es una cosa y el propósito puede ser desmesurado del enemigo. O sea, ellos se ve que están tratando de acudir a todos los recursos sin tocar todos los botones. O sea, la angustia, la desesperación, el ver un fracaso tan rotundo como ellos no lo tenían previsto. Ellos creían que esto iba a ser una tarea fácil. Y como todos los bombos y los platillos del mundo les batían palmas y los abrazaban y venían a... Entonces ellos se la creyeron. Y vos sabés que lo peor que te puede pasar es que te la creas. Y la cordura dentro de la ansetez humana nos dice que El que siembra viento siempre cosecha tempestades. Entonces el gobierno ahora, en su desesperación, está sembrando vientos en todos los rincones. Ha movilizado violentamente a sus jueces, a sus fiscales, a sus periodistas. En fin, está por acudir al decreto de necesidad y urgencia para sacarse a la Gile de Garbó. En fin, está... La economía no le funciona, no le encuentran la vuelta, no le encuentran... En fin, lo presionan las realidades. Y claro, todo este nerviosismo lo ha puesto el gobierno en un estado de emergencia. Y es peligroso cuando algo se pone en estado de emergencia. Porque no se tiene previsto por ninguna hipótesis nada que pueda ser evaluado concretamente y contenido. Puede producirse cualquier barbaridad. O sea, estamos frente a una emergencia realmente psicológica prácticamente porque estamos... O sea, ellos no tienen... Ya han agotado todo. ¿Qué van a volver a repetir a echarle la culpa que Cristina, que el kirchnerismo, que ya no tienen? Ahora tienen que proceder. Y ahí es cuando van a cometer seguramente el error. El gran error que ellos todavía han venido esquivando. Vamos a ver qué posibilidades tienen y cuáles son las nuestras también. Ellos no ignoran que este es un examen. Ellos van a dar un examen frente al mundo ahora para que el mundo evalúe las mentiras que ellos han venido diciendo. O sea, ellos aparentemente la estrategia de ellas es trabajar en el frente interno desgastando las fuerzas que posiblemente fueran resistentes a todas sus embestidas. Y convencer a la agilada, la agilada, imagínate, del mundo de que ellos son prevecibles y confiables. Esto es un examen. Acá se acabó la sutía. Acá se acabó. El cuento interno ya está deschavado. O sea, nosotros sabemos que estos vinieron siempre a hacer lo mismo. Ahora, internacionalmente ellos creían que lo tenían todo resuelto. Y ahora, entonces, imagínate que ellos ahora pierdan vergonzosamente esta elección. ¿Qué le van a decir a la gente? ¿Qué le van a explicar a los socios que los pusieron ahí a ellos? Porque los pusieron, que los pusieron a ellos para que les proporcionen las posibilidades futuras que ellos tenían previsto. O sea, la gran mafia de que hemos venido hablando. No hay mucha, o sea, no hay mucho campo ni mucho margen para especular. Acá está cantado. Ellos van a sufrir una derrota vergonzosa en esas elecciones de medio término, que para nosotros no significan nada. Ya lo he dicho. Lo malo para nosotros es que hemos necesitado poner en movimiento un montón de fuerzas que innecesariamente ahora se van a exponer y que nosotros hubiera sido necesario resguardarlas para una llena de futuro. Que ahí es donde nosotros realmente debiéramos poner todas las fuerzas y todas nuestras inteligencias. Este proceso promedio no es importante para nosotros. Para ellos sí, para el gobierno sí es importante, porque va a poner en manifiestos lo que realmente si lo que han dicho es cierto o no. Para nosotros no, para nosotros es más un trámite. Por eso yo sostenía, es decir, nosotros sosteníamos, nosotros que somos el pueblo, que no era necesario entrar en el Lodasal que ellos mismos se habían conformado. Es muy confuso todo, aparentemente. Sin embargo, está muy claro. O sea, nosotros ahora también estamos haciendo un examen. Increíblemente, aunque te parezca mentira, nosotros también estamos viendo si la gente que nos conduce o que dice conducirnos realmente hasta la altura del desafío. La embestida, que se presume que va a agudizarse en estos momentos, preanuncia cosas desagradables. O sea, cosas desagradables que pueden incluso afectarnos a nosotros en el frente interno de la concepción de la idea, de la idea filosófica que tenemos, porque aunque les parezca mentira, esta es una idea filosófica que también está en juego. El accionar de ellos nos va virtualmente a colocar en una posición de riesgo. Y entonces ese riesgo conlleva una evaluación. ¿Valeó la pena que esté en juego? O sea, que esté en juego en llegar al Congreso. Y es un valor relativo, no es llegar al Congreso con gente que realmente la necesitaríamos en otro lugar. Porque en este momento, imagínense ustedes, y esto es importante verlo, que no estuviera Cristina en este enjuague, en esta turbión. Que estuviera fuera. Que estuviera la lucha, que estuviera desatada en otro terreno, con otra dinámica, con otras velocidades. Y que la mayor exponente nuestra estuviera al margen, o sea, conduciendo en la estrategia de la jugada mayor. Sería todo distinto. Porque entonces eso produciría un efecto mucho más violento en la realidad. Ahora es una pelea de perros. Por eso ellos han soltado sus mastines a la calle. O sea, será poco lo que hagan. Ya vemos, por ejemplo, empezó la espada mayor de ellos, que es la nata, el que lleva la batuta, poniendo grabaciones de Cristina y todo. Que para mi manera de ver mismo, de esta opinión, no es tal, no son tales. Esas son trucadas que no... Cristina no es tan tonta, que va a hablar en ese lenguaje y en esa forma tan infantil, como quieren presentarla a la nata, hablando con Parrilli. Eso no... Lógicamente, desde la inteligencia, te responde que eso no puede ser cierto. Bajo ningún punto de vista. Cristina no es una aficionada en este tema de las intrigas. Entonces no va a caer en eso. Si nosotros diríamos por sentado que esas grabaciones que puso la nata fueran ciertas, y nosotros seríamos demasiado ingenuos. Eso es una truchada con unos buenos imitadores, que lo deben haber rafinado al máximo, y deben haber intercambiado a lo mejor algunas expresiones de Cristina. Fíjate vos, es muy posible que alguna expresión de Cristina esté dentro de esa grabación. Pero hay cosas definitorias que no es la voz de Cristina ni es la voz de Parrilli. Ahora bien, ¿nos traigamos ese llanzuero? Y habrá gente que se la trague. Sin embargo, el problema de ellos no es que se lo traigan el efecto que surge de eso. No es por decir ningún efecto. Como alguien dijo, aunque digan lo que digan de Cristina, la van a votar igual. Y entonces, ¿qué va a significar esta jugada? Y ahora vamos a hablar del tema. Lo que muestra y pone de evidencia esta jugada es que ellos han entrado en pánico. O sea, ya empezaron a mostrar sus miedos cuando de golpe le adjudicaron a los maestros una oferta que era impensable dos semanas antes. O sea, eso es que ellos necesitaban contraer la hemorragia. Eso es una evidencia. Y ahora, con la gente en la calle, porque la gente va a seguir en la calle, la gente está haciendo la otra, su trabajo, sus necesidades, le mandan, le ordenan que su presencia sea cada día más activa. Entonces, los medios de comunicación no pueden tapar todos los agujeros que se le van abriendo cotidianamente. ¿Y cuál es la respuesta? Económicamente no tienen respuesta. Ellos tienen que cumplir determinadas pautas. O sea, están comprometidos a eso. Ahora bien, nosotros, mientras tanto, a pesar del desorden, a pesar del desorden nuestro y de la división que ellos mismos están fomentando, porque también en eso están trabajando, nosotros hemos nuestra presencia silenciosa. El pueblo tiene una presencia silenciosa. La gran mayoría no se ha manifestado todavía. Pero fíjense que todo eso nosotros seguimos en control de la situación. Porque, cuando yo te digo control de la situación, ¿qué te lo indica eso? El miedo del gobierno. El miedo del gobierno te está indicando que nosotros seguimos con el control de la situación, aún en el desorden nuestro interno. Y, bueno, ahí hay una cantidad de cosas jugando, que minuto a minuto se van a ir manifestando, a favor y en contra. Sintetizando la apuesta. Estamos frente a un león herido. Un león herido o un tigre herido es mucho más peligroso que un león o un tigre sin estar herido. Eso indica que hay que ser cauto, que no hay que estar gastando a cuenta. Porque, si nosotros somos honestos, lo primero que debiéramos observar no es la decadencia o las flaquezas o el caput del enemigo que está instalado en el gobierno. Nosotros debemos ver si nosotros, o sea, nuestra fuerza y nuestro ordenamiento y nuestra organización, está en capacidad de dar respuesta. Porque a partir de esta eventual finalización de un acontecimiento, nace una nueva etapa, nace una nueva era. O sea, se inicia un nuevo ciclo. Y un nuevo ciclo implica un montón de compromisos y un montón de inteligencias que no se ven en el frente de batalla nuestro. O sea, estamos muy cercados por realidades que no hemos nosotros ni siquiera despuntado ideas. O sea, ese es otro de los problemas. Que el gobierno se caiga o que el gobierno entre en turbulencia, es relativo lo que puede a nosotros beneficiarnos. Nosotros no estamos capacitados todavía como para tomar el relevo y dar respuesta a lo que hay que responder. Porque las respuestas que quedan pendientes o que van a quedar pendientes una vez que pase esta manga de langosta, se van a necesitar inteligencias superiores, se van a necesitar una gran unidad de concepción que no tenemos. No hemos sido capaces de unirnos, no hemos sido capaces, no ha habido brillantez en el accionar político. O sea, en política nosotros estamos en la calle. No somos un conglomerado ideológico que marca convicciones y senderos y que se pliega todo el mundo. Al contrario, cada vez hay más divisiones entre nosotros. Y eso no lo queremos ver mucho de nosotros. Mucha gente no lo quiere ver y fustiga a quien lo advierte. En el caso nuestro, somos fustigados nosotros porque marcamos errores. Entonces, fíjense que esta caída eventual del gobierno que se va a dar ahora a estas elecciones, si tenemos la suerte de que no haya desgracias de por medio, a nosotros nos encuentra relativamente débiles también. No nos encuentra en la mejor de los momentos y en la mejor expresión de la brillantez de las ideas. Para nada. Yo te diría que todo esto a mí más me preocupa que me alegra y que me envalentona. A mí me preocupa porque hay un montón de cosas no resueltas. Tanto del gobierno que no quiere detener su marcha por los compromisos y obligaciones que tiene y por lo que ellos vinieron a hacer y al final no han cerrado. O sea, han abierto las puertas pero no lo han podido cerrar. Y a pesar, mira, que se han proyectado a 100 años de adelante. O sea, que es una barbaridad lo que vinieron a hacer y te lo demuestran. Pero ahora nosotros suponete que con esta elección los paramos. Ellos no nos van a entregar el estandarte. No te creas que porque le ganemos la elección y vaya Cristina al Congreso y toda la fanfarria esa nuestra les va a hacer alguna medida. Ellos van a encontrar porque están trabajando en eso. O sea, ellos son muy profesionales, no son aficionados como nosotros. Ellos no se manejan por las emociones. Ellos se manejan por los números. Y tienen bochos atrás de ellos, nacionales e internacionales que los están direccionando. Entonces, si nosotros los golpeamos contra el piso como va a ocurrir en la elección, si se desarrolla normalmente, ellos ya tienen estrategias futuras. O sea, no te sorprendas, no te alegres, no gastes a cuenta. Porque esta es una lucha larga que siempre termina en lo mismo. Y no es jodido hacerlo entender. Si nosotros no nos organizamos, si nosotros no nos unimos, si nosotros no constituimos una fuerza realmente apabullante y determinada y con una claridad meridiana en el accionar de nuestra dirigencia, y los vamos a derrotar temporalmente. Pero no nos van a cegar porque los enemigos no son estos tontos que están ahí. Internacionalmente son los que manejan las piezas. Por eso necesitamos unidad, necesitamos fuerza, necesitamos monumentales y homogéneas marchas. Pero no marchas de ir a una plaza, marchas de conciencia. O sea, que demostremos al gran titiritero que con nosotros hay que hablar, que hay que dialogar. Y hasta ahora nos tienen pasando por encima como si fuera un trámite, nada más. Te dejo todas estas reflexiones porque, como te dije al principio, se abrieron todas las puertas del infierno y están todos los diablos sueltos. Así que no te sorprendas de nada que pueda pasar, incluso dentro de tu casa.